De nuevo, bienvenidos, bienvenidas, todos, todas, peques, padres, madres, a este taller que vamos a hacer sobre las aves migratorias entre Laura y yo. Laura y yo trabajamos en el área de Educación Ambiental de la Sociedad Española de Ornitología, pero claro, muchos de vosotros que ya sois socios del Club Aventureros lo conocéis y sabéis lo que hacemos, y sabéis los talleres, sabéis las rutas que hacemos, habéis participado en algunas incluso seguro, pero otras personas pues no, y no saben quiénes somos. Nosotros somos SEO, SEO Verlife, ¿veis aquí este logo? Pues eso es lo que somos. Nosotros pertenecemos a un montón de asociaciones, digamos que es como una bolsa donde estamos todos los que intentamos proteger la naturaleza, ¿vale? Esa bolsa trabajamos no solo en España, nosotros en SEO trabajamos en España, pero fijaros, en todo el mundo tenemos amigos, compañeros que nos ayudan a proteger la naturaleza, porque sabéis que la naturaleza, pues bueno, no es cuestión de países, es cuestión de que todos queramos protegerla, porque lo que respiramos se puede producir en cualquier parte del mundo, el oxígeno que respiramos, el aire, el agua que bebemos, donde nos bañamos, donde vamos de vacaciones, ¿no? Entonces, toda esa naturaleza es necesario que quede protegida, porque hay gente que, bueno, que desgraciadamente, pues tiene otras prioridades o otros gustos, y bueno, pues ahí estamos nosotros para intentar protegerlo, ¿no? Bueno, pues SEO es ya muy antigua, fijaros, desde el año 1954, ¿conocéis a alguien más viejo que SEO? ¿Alguien que sea más mayor del año 1954? ¿Alguien que tenga más de 65 años? ¿Alguno se atreve a abrir el micro y decirlo? El abuelo de mis hijos, mi padre. Claro. Yo conozco a alguien. ¿Ah, sí? A tres más. Yo también. Los abuelos, ¿verdad? ¿A qué os ha venido a la mente? Lo primero que os ha venido son los abuelos. Sí. Los abuelos y las abuelas, claro. Todos ellos seguro que tienen en torno a esa edad o más. O incluso bisabuelos. Igual hay alguno de vosotros o vosotras que tiene hasta bisabuelo. Imaginadlo. Uno de los abuelos. Claro, pues bueno. Pues fijaros, SEO es ya abuela casi. Tiene 65 años y todo esto comenzó hace un montón de años cuando unos señores que querían proteger la naturaleza decían ¿Pero cómo vamos a poder construir unas carreteras por estos campos? ¿Cómo si entonces los árboles, las plantas, los pájaros, los reptilos, los anfibios, los mamíferos se van a morir? ¿Dónde van a vivir? Pues bueno, pues con ayuda de estas organizaciones que os comentaba antes por todo el mundo, pues apoyaron con dinero, con gente que sabía mucho, apoyaron la creación de la Sociedad Española de Ornitología, de SEO. Y esto fue en 1954. En aquel momento eran tan solo seis personas, que son las que veis en la imagen. Algunos pues muy famosos dentro del mundo de la naturaleza, ¿no? Pues ya os sonará, o a alguno de los papás, mamás, os sonarán José Antonio Valverde o Francisco Berni, que son estos dos de aquí, que son los que pusieron esa semillita para que comenzase la Sociedad Española de Ornitología. Hoy, actualmente, ya somos más de 19.000 socios y casi, casi 20.000. O sea, que vamos creciendo y cada vez hay más gente como vosotros que nos están ayudando, o que están ayudando a que conservemos mejor la naturaleza, que todo sea cada vez más verde y podamos escuchar más pájaros y podamos ver más animales y, sobre todo, podamos disfrutarlo todos nosotros, ¿no? Pablo, una pregunta. La presentación que estamos viendo ahora es la de Spring Alive y solamente vemos la diapo 1 con la cabecera de Spring Alive y las aves. Ah, vale. Pues no sé por qué. No ha ido avanzando, ¿vale? Y tampoco lo vemos en modo presentación, lo vemos en modo con las diapositivas a la izquierda, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces espera que vamos a ponerlo de otra manera. Vamos a dejar de compartir y os voy a volver a compartir. A ver si ahora lo veis. ¿Veis el mapa del mundo? Ahora perfecto, sí, ahora estoy en pantalla completa y a Bernice. Es que nos gustaba, no veíamos a ver. Eso es, Bernice y José Antonio Valverde, esto de arriba a la derecha. Mi cursor no lo veis, ¿verdad? Vale. No. Vale. A ver, ¿cuál es la pregunta? A ver, ¿repetimos la pregunta? Yo veo aquí unos, unos, uno que se parece un poco, dos que se parecen un poco a unos mexicanos. Ah, porque llevan sombrero, ¿verdad? Y bigote. Y bigote. Bueno, pues sí, esos señores son los que empezaron a proteger los pájaros en España. Fíjate, lo que les debemos a esos señores es que dijeran, pero con la cantidad de pájaros que tenemos aquí y nadie los está cuidando, pues esos dos son los que ayudaron a proteger las aves. Pero, ¿cómo las protegen? ¿Cómo nos ayudan a proteger? De Mario y vamos a cerrar las preguntas. Pregunta a Mario. Y en cuanto a Mario, cerramos las preguntas hasta que Pablo acabe. ¿Os parece bien, vale? Pregunta si quieres. ¿Sabéis cuál es el pájaro que es, los pájaros que están arriba, en la foto de arriba? ¿En cuál? ¿En esta? No. ¿En esta? No, en la anterior, en la que tenías al principio. Sí, en esa, en esa. ¿Esta, no? ¿Esta que sale en los dibujitos? No, la foto anterior, la de los señores. Esta. Sí. Los dos señores de arriba tienen un pájaro en las dos, un pájaro en las manos. Madre mía. Pues yo no lo sé cuál es. Pues no lo sé. ¿Pudieras una garcilla que le falta el pico a la foto? No, no. Pues no lo sé. Madre mía, qué vista tienes, Mario. No lo sé. Lo voy a investigar. ¿Alguien dice por el chat que puede ser una européndola? Pues sí, 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 es verdad. Puede ser una européndola. Sí, lo que pasa es que se ve blanquita, pero las européndolas son amarillos, muy chillos. Y es verdad que podría ser. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vaya vista, vaya vista. Sí, sí, madre mía, qué nivel tenemos. Vale, bueno, pues partiendo de esos señores, bueno, pues vamos a continuar, ¿no? Vamos a ver cómo protegemos nosotros ahora la naturaleza, ¿no? Pues fijaros, ¿qué veis ahí? ¿Qué tres cositas veis ahí? Unas botas. Sí. Un microscopio. Sí. Y una pizarra. Perfecto. Pues fijaros, esas cosas son lo que podemos llamar que es el triángulo de la conservación. Hay también las botas. Las botas, las botas, sí, sí, sí. Pues fijaros, lo primero que tenemos que hacer para ver que si tenemos que actuar en algún sitio es conocer qué tenemos, ¿no? Vosotros cuando vais al campo, ¿qué hacéis? O cuando vais por la calle y veis algún pájaro, estáis observando, ¿no? Estáis siendo conscientes de lo que hay. Pues soy un pájaro. Antes que veíamos los gorriones de la ventana de Guillermo, ¿no? Pues sabemos que hay unos gorriones. Y sabemos que igual esos gorriones pueden pasar hambre o pueden pasar sed o tienen frío o tienen calor. Tienen un montón de cosas que les pueden pasar. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ver, ¿vale? Eso es lo que simboliza el microscopio o telescopio, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer es lo que se llama investigar, ¿vale? Vamos a investigar qué tenemos, qué es lo que tenemos a nuestro alrededor y qué problemas pueden tener, ¿vale? Después de eso, lo que tenemos que hacer es, una vez conocemos los problemas, decir, vale, pues resulta que los gorriones de la ventana de Guillermo, pues resulta que es que tienen hambre. Porque es invierno, no hay comida y, pues, o tienen calor ahora en verano, ¿no? Tienen calor y, pues resulta que no, que necesitan beber agua. Pues eso sería el primer problema que tendrían. ¿Qué podríamos hacer nosotros? ¿A quién se le ocurre la solución? Darles de comer, ¿no? Darles de comer o de beber, claro. Sí. Claro, claro. Pues entonces eso sería lo que podemos hacer para conservarlos, ¿verdad? Primero sabemos que hay gorriones que tienen sed y después nos ponemos las botas y decimos, pues tenemos que hacer algo. Ponernos las botas es ponerles de beber o ponerles un tejadito para que tengan sombra. Sí. ¿Vale? Eso es lo que podríamos hacer. Pero claro, si nosotros estamos haciendo eso con el gorrión de la ventana de Guillermo, ¿pensáis que los demás gorriones del resto del mundo pueden estar pasando por la misma situación? Sí. Claro, claro, claro. Tienen que tener calor, tienen que tener sed. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Contárselo a la gente, ¿no? Sí. Oye, chicos, chicas, que es que tienen mucha sed los gorriones, que tienen mucho calor. Pues, ¿qué tendríamos que hacer? Darle difusión. Educar a la gente y decir, chicos, chicas, ponerles todos un platito de agua a los gorriones en las ventanas porque necesitan beber agua. ¿Vale? Esto es lo que llamamos el triángulo de la conservación. Investigamos qué tenemos, nos ponemos las botas y hacemos algo a ver si podemos arreglarlo y, por último, se lo contamos a la gente. ¿Vale? Para que todos intentemos ayudar. ¿Lo habéis entendido, chicos, chicas? Sí. ¿Sí? Sí. Genial. Vale. Bueno, pues, hay veces que para ayudar, para saber qué tenemos, nosotros podemos observarlo, pero tenemos que contar a quién sabe. ¿Quiénes saben? Los científicos, ¿no? Esa gente que está todo el rato pensando, a ver, por qué este pájaro está aquí, qué condiciones, quizás porque come esta planta, o quizás porque aquí llueve mucho y necesita agua, o quizás porque es una bea acuática, por ejemplo, y necesita vivir en un río o en un embalse, por ejemplo. Entonces, todo eso necesitan saber los científicos, pero como no hay suficientes científicos, muchas veces os necesitamos a vosotros, que estéis observando, que estéis mirando con vuestros prismáticos, o que estéis sentados en algún parque y digáis, ¡Hala, pues mira lo que hace este gorrión! Oh, pues si resulta que también hay un verdecillo, o una hurraca, o una paloma, o una cigüeña, ¿vale? Todo eso lo necesitamos que ayudéis a eso. ¿Cómo vamos a ayudar? Pues a través de Spring Alive, ¿vale? Spring Alive es una forma de que vosotros, con vuestros padres, en vuestro cole, pues podáis aportar esas observaciones, esas cosas que veis, ese gorrión que veis... Bueno, ese gorrión no, en realidad nos vamos a centrar en siete especies, si no recuerdo mal, que son las que forman Spring Alive, que las vamos a conocer luego. Pero antes, antes vamos a escuchar un cuento sobre una de estas especies. El cuento, la casa mágica de Trina, la golondrina. ¿Queréis escucharlo? Sí, pero os quiero decir una cosa antes. Venga, primero, para que me parezca una ronda de preguntas. Una ronda de preguntas, venga. Y con los micros abiertos, chicos, que somos poquitos y podemos todos participar, esperando el turno de palabra. Cuando un amigo termine, hace la pregunta al siguiente, ¿vale? Venga, chicos. Bueno, en nuestro balcón, en frente de nuestro balcón, tenemos muchos árboles y ahí he visto un... seguro, he visto muchos mirlos, muchos gorriones. Por ejemplo, no veo tantos. Más, veía unos mirlos. Un color de color que se llama, pero un zorzal. ¡Ah! Y un zorzal. ¡Un zorzal! ¿Qué dices? ¡Qué bien! Bueno, bueno. Vale, más preguntas o más cosas que nos queráis contar de lo que hemos hablado. A ver. Espera, espera, vamos a ver. Vamos a ponerle... vamos a ordenarlo, a ver. Sí, pero... ¿Qué tenemos aquí? Tristán, ¿tenías la mano levantada? No, ya la has quitado. Vale, pues entonces le toca a Guillermo. Sí, porque no tenía... Que... que yo tengo un nido de pájaro, un nido de gorriones cerquísima de aquí, vamos, como a menos de 10 metros. ¿Qué dices? ¡Qué bien! Pues a cuidarlo. Tienes que cuidarlo y que nadie le moleste. Tener una pasita de aquí. ¡Qué bien! Ya nos contarás y podrás si puedes luego subir fotos y mandar cositas de cómo va la evolución, tener tu propio cuaderno de campo, de cuántos cuadernos han crecido, han salido. Mandarnos todas esas cositas al blog de aventureros, que puedas compartirla con los colegas aventureros. Claro, hay que darla a conocer. Y... bueno, y también... y mi padre ha puesto un nombre a un hombre donde se vienen a comer. Pelusín. ¿Y cómo se llama? Pelusín. Pelusín. Pues te invito a que escribas lo que quieras y lo que te apetezque, que me lo mandes para o bien para la revista del Club A Entreros o bien para el blog y la página web. Claro, 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 claro. Escribe la vida, el día a día de Pelusín. De hecho, si sois del Club, tenemos ahora el concurso que acaba de salir de la última revista, que es justamente un poco de cuadernos de campo y contándonos un poco todo este día a día vuestro de las observaciones que hacéis. Baja la mano, si quieres, Mario, digo, Guillermo, y le toca preguntar a Mario. Si sabéis de qué están hechos los nidos de golondrina. Sí, ¿tú lo sabes? Es que me lo contaron una vez, pero se me olvidó. Pues ¿sabes lo que hacen? Mezclan un poquito de barro que van cogiendo de los charcos con un poquito de su saliva. Y eso hace que se quede súper, 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 súper pegado y poco a poco van construyendo, pues lo van poniendo como ladrillitos. Van a coger un poquito de barro con el pico y lo ponen. Se van otra vez al charco, cogen un poquito de barro con el pico y lo ponen. Cogen un poquito de barro con el pico y lo ponen. Van construyendo esa especie de cacerolita que suelen poner debajo de los tejados para que estén protegidas de la lluvia, del sol y puedan tener ahí a sus pollitos. Vale. ¿Vale? Ya está, entonces ya está. Genial, Mario. Muchas gracias por tu pregunta. Vamos a escuchar, y hablando de las golondrinas, vamos a escuchar el cuento de la casa mágica de Trina, la golondrina. Pues para esto tenemos todos que cerrar nuestros micros. Todos cerrados. Muy bien, chicos. Álvaro, acuérdate de cerrar el micro. Y vamos a escuchar el cuento de Trina. ¿Se oye bien? Bueno, lo primero deciros que la página de Sprina Live ahora mismo está siendo modificada. Y justamente hoy, me la han dejado en abierto para explicaros un poquitín, pero el próximo mes, yo creo que en un mes, la tienen ya completamente nueva, con un montón de contenidos nuevos, con juegos y con un montón de cositas que van a meter y que van a actualizar. Con lo cual, esto que estáis viendo, el próximo mes no, porque yo ahora os voy a recomendar el mejor momento para entrar en la página web de Sprina Live y que podáis trabajar y que podáis aportar datos. Porque se trata de eso, de que vosotros os pongáis el carnet de investigadores, de científicos, de ornitólogos y hagáis vuestras primeras observaciones en la naturaleza. Se trata simplemente de que tengáis, como decía Pablo al principio, los ojos bien abiertos y en lugar de estar mirando simplemente el gorrioncito al que nos ha dejado ver Guille hace un ratito de su casa, que cuando vayáis por vuestro barrio, por vuestra zona, observéis las cinco especies que después Pablo os presentará para que conozcáis un poquito mejor. En cuanto veáis alguna de estas especies, vosotros tenéis que entrar a la página web de Sprina Live y vais a añadir observaciones. ¿Veis mi cursor moverse? Tienes que hablarme alguno. Sí, sí. Gracias. Pues tendríamos que ir a añadir observaciones y aquí una vez... Dice añade... Observaciones. Mira, decía esto, lo que estás diciendo tú, añade observación. Es decir, que cuando yo voy de vuelta al cole y os voy a hablar, os voy a decir, la mejor época será septiembre, que es cuando todas estas especies migratorias, nos lo va a contar Pablo en más detalle, cuando todas estas especies migratorias vayan de regreso a África. Han venido a criar aquí, a pasar los veranitos más templaditos, porque en África hace muchísimo calor en verano y ahora en septiembre regresan de nuevo con los pollitos que ya puedan volar. Pues en esa época, cuando veáis la última golondrina ya del verano, ya por septiembre, o cuando veáis el último abejaruco, aquellos que tenéis suerte de tenerlos por alrededor, o la última cigüeña que ya se ha marchado, o el vencejo, que ya no veis vencejos por el cielo y os acordáis, el último día que habéis visto un vencejo, lo ponéis, entráis aquí y comenzáis a rellenar el formulario. Es muy fácil, vamos colocando España, lo he visto en España, lo he visto en Cantabria, por ejemplo, lo he visto en Alicante o en Almería, elijo Almería. La fecha en la que lo he visto y me dice, pues estoy en septiembre, que será más o menos cuando lo veáis, pues justo el día que iba al colegio, el día que empezó el cole, que es el día viernes 10. Pues el día que empieza el cole el viernes 10, al ir al colegio he visto un vencejo, pues lo ponemos. Seleccionamos la especie y aquí colocamos la especie y decimos vencejo común, ¿vale? ¿He visto solo un único vencejo o he visto varios vencejos? Pues no, yo solamente he visto uno. Y aquí podemos poner, me gustan los vencejos y este concretamente, pata, 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 y nos contáis lo que os parece. ¿Habéis escrito me gustan? Vale, es que, disculpa. Me gustan los vencejos y he visto uno. Y ya lo dejaríamos así. O si no queréis, no tenéis por qué poner observaciones, puedes no poner nada. Esto depende de lo que queráis contarnos. Estos datos los van a recibir el equipo de VerLive que trabaja para Spring Alive. Y van a acumularlos todos estos datos porque servirán para investigaciones en un futuro. Todo esto, además, va a contribuir a tener una serie de estadísticas porque con todos los datos que vosotros subáis, subirán datos niños de toda España, niños de todo Portugal, niños de Francia, de Alemania, de Polonia, de Macedonia, de toda Europa estarán subiendo datos. Incluso en septiembre la página web justamente se cambia para poder invitar a muchísimos niños de los países africanos. Con lo cual, habrá niños en África que estén metiendo datos como vosotros, que los meterán a lo mejor probablemente antes. Yo, por ejemplo, tengo una sobrina en Sevilla que siempre ve los abejarucos en el sur. Los ve mucho antes que mis hijos que viven en Madrid. Así que ella nos dice, acabamos de ver el primer vencejo y el primer abejaruco. Y dos semanas después, mis hijos en Madrid ven el primer vencejo y el primer abejaruco. Llegan como vienen de África, van haciendo el viaje y los primeros que lo ven son los países o las comunidades o las ciudades que están más al sur. Y luego van subiendo hasta llegar a Europa. Muchos se quedan aquí en Madrid, otros deciden quedarse en Guadalajara, otros suben hasta Cantabria, otros se van hasta Inglaterra. Incluso hay otros que llegan hasta Polonia, etcétera, etcétera. Y toda esa información además, mucha de ella contribuirá también cuando los anilladores hagan las jornadas de anillamiento, capturen a estos individuos, a estos pajaritos y verán si tienen la anilla, de dónde viene y a dónde va. Incluso estamos poniendo microchips también a vencejos que vienen de África. Ahora, los vencejos, luego os lo va a contar Pablo, pero son pajaritos súper ligeros, a pesar de que tienen una envergadura importante, son muy ligeros, pesarán como tres o cuatro galletas María juntas. Cuando tú te comes cuatro galletas en el desayuno, pesan muy poquito. Pues eso es lo que viene a pesar un vencejo. Y ese vencejo muchas veces se hace miles y miles de kilómetros para venir a criar todos los años al mismo sitio. Lo mismo ocurre con las golondrinas y es el caso de lo que le ha pasado a Trina, la protagonista de nuestro cuento, que se hizo cerca de 9.000 kilómetros para hacer su mido en el mismo lugar que lo había hecho años anteriores. A esta golondrina, a Trina, le hemos puesto un microchip y ahora ya sabemos exactamente el punto al que viene. Y a la señora en la casa en la que vivía, os voy a contar una cosa muy graciosa. Al principio esta señora le tenía mucha manía a las golondrinas porque le churreteaban y le cagarruteaban toda la fachada de la casa. ¿Pero qué hizo? Bueno, nosotros al poner el microchip y al saber más o menos por dónde le llegaba, avisamos y fuimos al pueblo donde vivía esta señora. Se llama Encarna. Pues a Encarna le dijimos, Encarna, esta es una golondrina, viene de África, todos los años hace esto, pasa tormentas, lluvias, montones de cosas. Le explicamos el beneficio incluso que podía suponer para Encarna tener una golondrina cerca porque Encarna tenía por las noches de verano un montón de mosquitos, un montón de insectos que la molestaban y las golondrinas regulaban muy bien el control. Era una insecticida natural. Así que le empezamos a contar no solamente eso, sino todo lo que significaba convivir con especies naturales, de dónde venían y el valor que tenía que estuvieran compartiendo, que fueran sus vecinas. Y Encarna lo entendió estupendamente. Y desde aquel momento, cada vez que Trina llega a su nido, ella ya enseguida se ha puesto incluso un espejito con un palo, mira a ver si ha puesto huevos o no, avisa y escribe un correo al equipo de seguimiento de SEO y le cuenta y les dice ha llegado la golondrina, ya está aquí, todavía no ha puesto huevos y le va contando todo. Es nuestra mejor ornitóloga ahora mismo en un pueblito de Toledo. Y es increíble que cuando la gente conoce y entiende, aprende a convivir con el resto de los seres vivos que tiene a su alrededor. Y esto es un ejemplo. La página de Spring Alive, como os estaba yo diciendo, sirve para conocer concretamente, en Spring Alive necesitamos solamente que sepáis siete especies. O dos o tres, tampoco hace falta que sepáis que seáis súper expertos en las siete. Con que conozcáis las que tenéis más cerquita de vuestra casa, o bien la golondrina, o bien el vencejo, o bien la cigüeña, las que tengáis más cerquita, las sepáis reconocer fenomenal, metéis los datos de observación y ya solamente con ese gesto estáis contribuyendo a saber mucho más sobre la migración de estas especies. Además, si aprendemos sobre la migración, estaremos obteniendo un montón de datos, chicos, sobre el cambio climático. Y no sé si habéis oído alguna vez eso del cambio climático, pero quiero que os imaginéis estar en una habitación en pleno verano con un cuarenta y tantos grados fuera y con el aparatito de aire acondicionado dentro de nuestra casa. Fresquitos, felices, nadie quiere salir fuera porque si sales fuera te puedes hasta ahogar, te puede dar mareos del calor que hace. Pues nuestro planeta Tierra, ahora mismo, tiene un aparato de aire acondicionado gigantesco que está en los polos y en las corrientes marinas, en las corrientes marinas de agua fría que regulan la temperatura de todo el planeta. Cuando nosotros echamos polución y polución y polución a la atmósfera, la atmósfera es una especie... ¿Quién ha visto Los Increíbles? Seguro que casi todos vosotros. Pues en Los Increíbles, la hermana de Los Increíbles tiene una especie de escudo protector. Ese escudo protector de Los Increíbles consigue que nada malo le entre a los que están dentro de ese escudo. Pues nuestra atmósfera es ese escudo protector que tiene el planeta Tierra que impide que entre nada malo dentro. ¿Qué ocurre? Que no entran ni asteroides, ni gases, ni cosas malas del espacio exterior, pero cuando nosotros echamos tantos gases por tanta contaminación de tantas industrias y encima el calor también, los rayitos, que es a los rayitos y que les deja entrar, entran en nuestra atmósfera, entran en nuestro entorno, sube el calor y empieza a calentarse toda la Tierra, haciendo que suba mucho la temperatura de nuestro planeta. Y eso es lo que estamos haciendo, es apagar poco a poco, bajar el volumen del aparato de aire acondicionado. Por eso cada vez más sube la temperatura del planeta. Y eso es lo que llaman cambio climático. Me he enrollado un poco con eso el cambio climático, pero con esto quería deciros simplemente que las aves, cuando hacen la migración, lo hacen siguiendo una especie de instinto que tiene en el interior que se basa, que tiene mucho que ver, o creemos que tiene mucho que ver, en justamente la temperatura. El momento climático concreto en el que comienza la floración, a eso que llaman fenología los investigadores, pero en cualquier caso es ese momento concreto en el que las plantas y los seres vivos deciden crecer, las flores deciden abrir sus pétalos porque hace solecito y porque saben que viene la primavera. Ellas no tienen un calendario de Google. Es un instinto interior que les hace abrirse por las condiciones del clima en concreto. Y eso, esas condiciones climáticas, cada vez más se están viendo cambiadas. Y son las aves las que nos indican cómo está cambiando la temperatura, porque cada vez más adelantan el momento de la migración, porque cada vez más hace más calorcito. Y esto es muy importante para poder combatir el cambio climático y para poder entender y aprender más sobre la naturaleza que nos rodea. Y poder además así beneficiarnos a nosotros. Que un poco también, si somos egoístas, que al final los humanos lo somos un poco, a el que no se quiera preocupar por las aves, que por lo menos se preocupe por él. Porque lo que es bueno para las aves, es bueno para nosotros. Así que en esta página de Sprint Alive, que estará súper bonita y súper chula en septiembre, podréis entrar, introducir vuestros datos, conocer las especies, ver los mapas y las estadísticas. Y además tendréis un montón de noticias. Podemos ver la migración de las distintas especies, pero podemos ver... A ver, Laura. Aquí mi ordenador. Va un poquito lento. Vale. Podemos ver los mapas. Elegimos la especie y podemos ver cómo florece cada una de las... Aquí tenemos que seleccionar una especie, por ejemplo la golondrina. Y vamos a seleccionar Europa. Vamos dentro de Europa, vamos a elegir España. Lo actualizamos el mapa y vamos viendo la evolución y las especies que van entrando. Vale. Y todas estas cositas, vosotros ya como investigadores de la naturaleza, son páginas web especiales para vosotros, para que podáis empezar a trastear y a curiosear sobre todas estas cosas. Tengo que reducir en el tiempo. Bueno, me vais a perdonar porque ¿sabes qué ocurre? Que ahora mismo los mapas no están funcionando porque están cambiándome los datos de la página web. Es que me han escrito hoy que me lo han dejado en abierto porque la han cerrado para hacer las modificaciones. No se ve. Bueno, no te preocupes porque seguro que cuando ellos vayan a empezar a meter datos, eso ya está a tope. Eso es. Con burro de puntitos. Vale. Así que tenéis por aquí, tenéis distintos juegos, tenéis también fondos de pantalla y sobre todo tenéis muchas cositas que podéis hacer vosotros por las aves. Siempre se cuelgan juegos, se cuelgan cuentos, se cuelgan un montón de acciones que vosotros podéis aprender y que incluso podéis llevaros a vuestro cole. ¿Para qué? Por ejemplo, ahora que es la época en la que se han caído pollitos, pues ¿qué puedo hacer si se cae un pollito al suelo? Bueno, o ¿qué hago si... mira, aquí está el de cajas nido, que antes Pablo os decía, pues aquí tenéis las cajas nido, ¿vale? Para golondrinas y aquí tenéis el acceso a las golondrinas de las cajas nido. O sea, que viene muchísima información para que vosotros podáis enredar en la página web con toda seguridad y podáis aprender muchas más cosas sobre las aves, ¿vale? Bueno, genial. Genial, genial. Laura, mil gracias. Bueno, chicos, ¿os habéis... chicos, chicas, papás, peques, ¿os habéis enterado bien de lo que os ha contado Laura? Voy a dejar de compartir. Sí, bien, bien. Genial. Bueno, pero ahora lo que hay que hacer es conocer las especies. Ahora hay que saber qué es lo que tenemos que apuntar. Como decía Laura, son siete las especies que tenemos, pero claro, igual resulta que vosotros, pues hay dos o tres que estáis más familiarizados, que estáis más habituados a ella, que las veis con más asiduidad. Entonces, pues oye, ¿por qué no? Pues se puede ir echando un vistazo a ver qué hay, a ver qué se puede... qué podemos ver. Y esto lo vamos a hacer muy fácil porque lo vamos a hacer conociendo a esas especies, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. Ahí supongo que veréis mi pantalla ahora. Sí. Sí, ¿no? ¿Veis aquí la presentación? Sí, la vemos. Genial. Pues vamos a conocer las especies. A ver si se pone en grandote. Ahí está. Aquí veis las especies. ¿Las conocíais ya? Dime. Ahora para jugar, yo me voy a tener que... Vale, vale, vale. Sin problema. Y para jugar, ¿qué hacemos? ¿Tienen los micros abiertos? ¿Levantan la mano y tú puedes seguir el chat? ¿Cómo va la cosa? Pues... Vamos a ver. Pues... Como queráis. Yo creo que si somos... Estamos 12. O sea, podemos tener los micros abiertos si queréis. Y podéis ir participando. Pero intentad que cuando uno esté hablando no hablemos otro, ¿vale? Vamos a intentar que podamos hablar todos. Así que si queréis podéis activar los micros. Pero, poco a poco, si tenéis alguna pregunta, volvéis a levantar la mano, ¿vale? No la hagáis directamente. Levantáis la mano y cuando yo os diga, pues Mario o Tristán o Guillermo, ¿vale? Yo os voy diciendo cuándo podéis hablar, ¿vale? Para que así podamos hablar todos. Pues ahora si me permite solamente una cosita, Pablo. Despedirme de nuestros amigos y decirles que en el correo electrónico de aventureros.seo.org podéis escribirme y me informe todas las cositas y todas las sugerencias y todas las ideas que tengáis para que yo las pueda intentar publicar, ¿vale? Claro. Un beso y os doy las gracias a todos por haber estado aquí. Muchas gracias, Laura. Hasta luego. Adiós. Bueno, chicos, vamos a seguir nosotros, ¿vale? Y vamos a conocer las especies que tenemos en Spring Alive. Seguro que muchos de vosotros ya las conocéis, pero bueno, es importante que sepamos cuáles son. Fijaros, aquí son las siete que tenéis, ¿vale? Tenemos la golondrina común, que sería esta, ¿verdad? O me he equivocado. ¿Es esta, seguro? Sí, es esa. Vale, bien. El siguiente sería el abejaruco. ¿Cuál es el abejaruco? ¿De izquierda o derecha? ¿Cuál es? El tercero. ¿El tercero? Ay, perdón, me he equivocado. El abejaruco es el tercero, ¿verdad? Sí, señor. El abejaruco es el segundo. Muy bien. ¿Cuál sería el siguiente? A ver, ¿este de aquí cuál es? El chorritejo. Muy bien. Oye, no estoy viendo quién está aciertando todas, pero bueno, enhorabuena. El siguiente sería el avión zapador, que quizás es más difícil de ver, pero tampoco es muy difícil. Seguro que en zonas de ríos y zonas húmedas, en las zonas donde están los cortados esos de tierra, ahí es donde suelen criar tanto los aviones zapadores como los abejarucos. Y este de aquí, ¿cuál es? Este de aquí, a ver si lo puedo poner, esperad un momento, a ver si puedo. El cuco común. Pues me parece que has acertado, ¿eh? Este de aquí es el... Muy bien, el cuco. Y esta de aquí, la más grande de todas. Eso es, la cigüeña. Muy bien. Pues vamos a conocerles. La primera de todas es la cigüeña, es la más grande. Fijaros, tía, hasta un metro, un metro de altura. Yo en un embase que hay cerca de mi casa la he visto. Anda, claro. Pues mira, esos son los datos que tenemos que apuntar en Spring Alive. Eso, cuando podáis, lo vas apuntando, si quieres, primero en un cuaderno. Dices, hoy día, si hoy... ¿Cuándo la viste? Hace tiempo, ya no me acuerdo. Bueno, pues la próxima vez que la veas, te tienes que apuntar el día en que la has visto. Y también a veces veo una cigüeña parecida en la playa, que se pone por ahí a coger peces. Ah, pues igual no es una cigüeña, igual es una garcilla o una garceta. Ah, sí, una garceta común. Esa, muy bien. Bueno, pues... Yo quiero decir una cosa con Garcés. Venga, a ver. Que el otro día que nos íbamos... Bueno, no me acuerdo, porque estoy en Atenas. Hemos salido de Ática y cuando volvíamos con el coche... Sí, mami, no sé. Pasamos con el coche y había un lago y yo dije que papá parase porque... Porque había un pájaro zancudo y yo era una garza. Qué bueno, qué bueno y la viste bien, ¿no? Bueno, seguimos conociendo a la cigüeña. La cigüeña es la más grande de todas las especies, de las siete que tenemos en Spring Alive. Fijaros, en este mapa de aquí, que tenéis arriba, tenéis dos colores. El color es donde está en verano, el color amarillo, que está en toda España, en la parte de la izquierda. Y el color verde es donde la podemos ver todo el año, porque se queda ahí en invierno. Fijaros qué raro, porque normalmente la golondrina, perdón, la cigüeña, una vez ha puesto su nido y ha sacado sus pollitos, como veis aquí, veis los pollitos chiquitines, que son de un color más oscuro que las cigüeñas, pues se vuelven a África y se van hasta 12.000 kilómetros de distancia, súper lejos, súper lejos. Pero claro, ¿qué pasa? Lo que se ha explicado Laura del cambio climático. El calor está haciendo que donde antes no había alimento, ahora resulta que hay alimento, porque estas principalmente comen ranas, tritones, pequeñas lagartijas, pequeños ratoncitos, algunos insectos, que los buscan siempre en las zonas donde están cultivadas, pero sobre todo en las orillas, en los ríos, en los pequeños charcos, donde puedan vivir esas ranas o esos tritones de los que se alimenta. Pero fijaos que es un pájaro súper grande, ¿vale? Es hasta un metro de altura. Igual es que es casi más alto que alguno de vosotros, ¿o no? ¿Hay alguien que sea más alto que una cigüeña? Yo. ¿Cuánto mides? Yo como un metro sesenta y cinco por ahí. Toma, ya eres súper alto, pero resulta que la cigüeña es más larga que tú si abre las alas. Fijaros, que tiene dos metros de envergadura cuando abre las alas. Dos metros. Dos metros de envergadura. Es súper grande, súper grande. Yo tengo en el cole a un amigo que es mini, es muy bajito. Así que creo que a lo mejor puede. Pues puede ser, pero seguro que tu amigo va a crecer un montón y ya verás, cuando le vuelvas después de verano igual ya es súper alto. Bueno, ¿y sabéis el sonido que hacen las cigüeñas? ¿Cómo suenan? ¿No? ¿Sabéis que son mudas? Creo que hacen pop, 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 pop. Algo así, pero claro, efectivamente lo hacen con el pico, porque ellas no pueden emitir sonidos con la garganta. Entonces lo que hacen es, con sus picos así... Chocarlos. Hacen así. Y suena algo parecido a esto, a ver si lo escucháis. ¿Lo escucháis? No. ¿No se oye? No. Se oye al principio un poquito. Yo lo oigo muy poco. ¿No oís? ¿Nada? Nada. Bueno. Yo lo oigo, yo lo oigo. ¿Sí? Sí. A ver, esperad que lo voy a intentar poner. A ver si ahora lo oís mejor. Que los tengo aquí puestos, por si acaso no los oíais. Aquí está. Ahí. Bueno, a ver si me deja. ¿Ahora lo oís? No. Ahí. ¿No lo oís? Yo no. Bueno, pues sería, para que te hagas una idea, es este sonido, ¿vale? Es muy parecido. Hacen así con el pico. Yo creo un poco, pero antes no. Ah, vale. Bueno. Y luego hacen unos nidos súper altos y súper grandes, que pueden llegar a tener, puf, pueden llegar a pesar hasta 100 o 200 kilos, fijaros, y que los hacen en las chimeneas de algunas fábricas, en las iglesias se suelen hacer un montón de nidos. Fijaros, aquí está en una chimenea de una fábrica y aquí está el nido. Y si hacemos una foto más cerca de ese nido, vemos que tiene aquí los pollitos. ¿Lo estáis viendo? Sí. Pues fijaros. Dime. Que cerca de mi casa, en una torre de la luz, hay un nido de cuervos que también es enorme. ¿Sí? Sí, enorme. ¿Y es de cuervos? ¡Uy, qué pasada! Y yo en mi... Y ahora acaban de pasar los cuantos cuervos. No sé cómo... No me acuerdo cómo se llama. Alguien está poniendo el nido. Ahora sí lo oí. ¿Y por qué lo oís ahora, si yo no lo estoy poniendo? Qué curioso. Y lo estoy oyendo de nuevo. ¡Ay! Bueno, pues es el sonido de las cigüeñas. Vamos a conocer otra especie, chicos. ¿Os parece? Vale, pero está sonando mientras tú hablas. Ahora ya no suena, ¿no? ¿O sí? A ver. Ahora no suena. No, ahora no. Ah, sí. Sí, sí. Qué curioso. No sé por qué sonarán. Bueno. Vamos a hablar ahora de la golondrina. ¿Os acordáis de la golondrina trina que estábamos escuchando en el cuento? Pues bueno, las golondrinas son mucho más pequeños que las cigüeñas, pero con colores muy parecidos. Porque fijaros, tiene blanquito el pecho, tiene rojito en la cara, pero luego por la parte de atrás son de color azul. Azul, azul que parece casi negro, porque a veces cuando le da el sol, hace así y parece negro, pero cuando le da el sol de frente, ¡pum! Dices, oye, va, si es que no es negro, es que es azul oscuro y muy brillante, muy brillante, muy brillante. Bueno, pues lo que es curioso es que las golondrinas, como decía Laura, esa amiga nuestra ahora, pues fijaros que tiraba el nido de la golondrina, pero lo importante que es conservar el nido, porque ahora resulta que esa vecina, esa amiga nuestra, no tiene casi mosquitos en su casa. Porque, ¿sabéis cuántos mosquitos pueden comerse al día las golondrinas? A ver, que alguien diga. Millón. Millón es un montón, pero... 60. 60, no, más. 60.000. 60.000 menos, 100, más, más de 100. Sí. 150. Más. 1.000. 200. Muy bien, muy bien, 1.000, 1.000. Casi alrededor de 1.000 mosquitos al día se pueden llegar a comer, pero no solo se lo comen ellos, sino que se lo dan a sus pollitos. Pero fijaos esta imagen de aquí, este dibujo, aquí tenemos al papá, fijaos que el papá es este porque tiene la cola muy alargada, ¿lo veis aquí que tiene la cola muy alargada? Ahora estoy viendo una foto de un nido de golondrina. Sí, también este de aquí abajo, pero aquí en medio tenéis el dibujo del papá golondrina, un pollito, dos pollitos, tres pollitos, cuatro pollitos y la mamá golondrina, ¿vale? Y aquí fijaros que estaría la foto. Fijaos que... ¿Y el que está en medio, qué es? ¿El que está en medio de aquí, este? No, el de la foto de abajo. Ah, este es otro, estos son pollitos, todos estos son pollitos. Fijaros que tienen un color, no es blanco el pecho, ¿vale? Tiene un color como más rojito y fijaros en esto que tienen aquí en la boca. ¿Lo veis que es como blanquito? Eso se llaman voceras, porque lo que les permite es que no abran la boca solo así, sino que la puedan abrir muchísimo, muchísimo, muchísimo para cuando vienen los padres y les pongan toda la comida directamente en el pico y puedan comer más, ¿vale? Y claro, fijaros que son tan importantes, comen tantos moscas y mosquitos cada día que al final el que puedan hacer su nido cerca de nosotros es mucha ayuda. Nos pueden ayudar en muchísimas cosas y nosotros les podemos ayudar a ellos a poder criar, a que tengan más pollitos. Y entonces, fijaros lo importante que es que hace poco, el año pasado, hicimos una, desde SEO, donde trabajamos, hicimos una, uy, Tristán, yo creo, ay, gracias por quitar el, creo que no es Tristán el que tenías el problema con el sonido. Ah, vale, pues gracias, gracias, gracias. Vale, pues fijaros, pusimos un vídeo en YouTube que fijaros qué chulo. A ver si lo veis. Un momento. ¿Lo veis? ¿Lo veis, chicos? Está, ah, sí. Algo, algo veo como unos, algo como, bueno. Unos pingüinos, ¿no? Eso es, eso es, eso es. O lo pongo así en grandote. Y así un poquito mejor, para verlo bien. Vale. A ver si, a ver si lo escucháis. Lo pongo, ¿vale? Le doy al play. Ya veréis qué chulo. Eso no está bien. Eso tampoco. Las focas no hacen nidos. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? A mí me gustó en parte sí, en parte no. A ver, ¿y por qué no? A mí mucho. Porque no me gusta ver cómo destruyen nidos ni animales. Efectivamente. Porque sí, porque me parece bien que conciencien a la gente de lo que hace. Muy bien. Muy bien hablado. Muy bien dicho. Jolín. Oye. Vas a tener que dar tú las charlas en vez de yo, ¿eh? Madre mía, qué bien hablado. Oye, oye, muy bien, muy bien. Efectivamente, no hay que destrozar los nidos. Porque las aves nos hacen mucho beneficio. Estas se comen los mosquitos. Otras se comen otros animales que nos pueden hacer daño a nosotros. Otras directamente resulta que están provocando que se polinicen las flores y que haya más flores y más campo y más plantas que pueden coger más contaminación y convertirlas en aire que podamos respirar. O sea, la naturaleza al final está muy relacionada entre sí y nosotros necesitamos de ella para poder sobrevivir. ¿Vale? ¿Conocemos la siguiente especie? ¿Os parece? Sí. Venga, vamos a ello. La siguiente especie es el vencejo, que muchos de vosotros seguro que ya le conocéis. ¿Pero sabéis que es el ave del año de este año? Sí, sí, en la revista anterior salió. ¡Ah, muy bien! Sí, sí, es el ave del año del 2021. Yo me encontré uno entre las piedras, creyendo que estaba herido y en realidad se estaba haciendo el herido porque enseguida se fue volando. Claro, pues eso es súper raro porque los vencejos no tocan casi el suelo. Su vida es en el aire. Su vida pasa casi toda su vida. Comen en el aire, duermen en el aire. ¿Sabéis cómo duermen? Planeando en las corrientes de aire. Muy bien, muy bien. Vuelan muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, muy alto. Y luego van planeando y duermen durante 10 segundos, más o menos. Despiertan y suben otra vez. Y así duermen. Es una forma curiosa de dormir, ¿verdad? Sí. Bueno, pues los vencejos son muy, muy, muy fáciles de distinguir. Aunque son muy parecidos a las golondrinas. Pero fijaros, son marrones, oscuros. Y tengo una forma. ¿Perdón? No veo nada. ¿No ves la pantalla? Sí, no la veo. No, ¿y los demás la veis? ¿Veis al vencejo? Sí, sí la vemos, sí. Ah, vale. Pues igual, mira a ver si has tocado alguna ventanita, porque en principio se tiene que ver, ¿vale? Bueno, pues como es el ave del año en 2021, pues también hemos hecho un vídeo para que la gente lo conozca. ¿Lo queréis ver? Sí, ya lo veo, lo veo. Sí, sí, sí. Venga, vamos a ver. Ya lo creo. Vamos a ver el vídeo del vencejo. Un segundo. Vamos a ponerlo bien. Y vamos a verlo. ¿Qué nido más pequeño tienes, no? ¿Verdad? Es que parece que son más grandes, pero luego se meten en agujeritos pequeños, pequeños, pequeños. Fijaros que pequeñitos. Ya. ¿Sabéis qué ciudad es esa? Muy famosa, que tiene un acueducto. Roma. Y Segovia. A mí no me gusta Roma. ¿No? No, porque no me gustan los romanos. Están las palabras de la boca. Fijaros qué agujeritos más pequeñitos tienen los vencejos. A mí me gusta el Ferrario. Bueno, los vencejos solo se posan dos meses al año. Y lo malo es que cada vez hay menos. ¿Sabéis? Porque en sus viajes migratorios, que fijaros, recorren 20.000 kilómetros al año, pues cada vez vuelven menos. Porque corren muchísimos peligros cuando se van. Pero claro, ellos se tienen que ir. Porque ellos se alimentan de mosquitos que nosotros en invierno pues no tenemos. Entonces tienen que ir donde hay mosquitos. Bueno, ¿qué os ha parecido el vencejo? Alucinante, ¿verdad? Hola chicos, chicas. ¿Estáis ahí? Sí, sí. A mí me ha parecido súper bonito. Genial. Claro que sí. Es que es muy, muy bonito. Y además súper curioso. Tiene unas patitas súper, súper pequeñitas, ¿sabéis? Tiene unas patitas pequeñitas, pequeñitas y tan pequeñas que cuando se posan en el suelo es muy difícil que puedan alzar el vuelo. Entonces, normalmente lo que se hace es ponerles en una zona un poquito más elevada y entonces ya desde ellos ahí ellos se sienten seguros y ya se lanzan al vuelo. Eso es lo que les pasa. Qué bien, claro que sí. Oye, ¿y el sonido que hacen? ¿Lo habéis oído en el vídeo? ¿El sonido que hacen? No. ¿No lo habéis oído en el vídeo? Esos chillidos que hacen... No. Bueno, o sea que no habéis escuchado nada del sonido del vídeo. Yo no. A ver, pues yo voy a intentar, voy a quitar la presentación y la voy a volver a poner para incluir. El sonido del equipo. Y ahora, a ver. A ver si lo escucháis ahora. Sí. ¿Ahora sí? Sí, sí, lo escuchamos muy bien. Pues ahora, fijaros, serían unos vencejos. Van volando y mientras volan, van chillando. ¿Verdad que parece un chillido? Sí. Pasamos a la siguiente sección. Vamos a hablar del avión zapador. Vale, el avión zapador es una... Parecida a la golondrina, pero en vez de tener la cara rojita, tiene la cara de color blanquito con marrón, ¿vale? Y también es un poquito más gordito, ¿no? Sí, lo que pasa es que no es que sea más gordito, lo que pasa es que tiene la cola más corta. Y eso nos da una apariencia de que parece que es más gordito. ¿Vale? Pero es muy parecido. Fijaros que mide 12 centímetros solo de largo, como nuestra mano, prácticamente. Pero mide menos que la golondrina. Sí. De media 33 centímetros de largo, ¿verdad? Y este 28. Sí. Y este, en lugar de criar debajo de los aleros de los tejados, debajo de los tejados, este cría en los taludes de tierra, en zonas de cortados de tierra donde puede escarbar y hacer unos agujeritos, ¿vale? Entonces, es muy fácil de distinguir porque es blanco por debajo con un collar y por detrás es marrón, ¿vale? El bencejo, ¿cómo era? Marrón totalmente por todos los lados. Muy fácil de distinguir. Este tiene blanco con marrón y la golondrina era blanco con... Negro. Negro azulado. Sí. ¿Vale? Bueno, pues este sería el canto del avión. ¿Lo escucháis? Sí. Es muy parecido al de la golondrina. No es un chillito como el del bencejo, ¿vale? Y lo podemos escuchar siempre cerca de los ríos y zonas húmedas. Y este ave, pues también se va a África en invierno para poder comer. Bueno, entonces aquí tengo las tres especies que se parecen mucho. La golondrina, ¿vale? Blanquita, azul por detrás, con la cola muy alargada y que canta tal que así. ¿Y si las pones todas a la vez a ver cómo suena? Sí. Vamos a intentarlo, a ver si se puede. El segundo sería el bencejo, ¿vale? Que es un poquito más grande y marrón, ¿vale? Que cantaría así. Y el tercero es el avión zapador, que es el que acabamos de escuchar. Vamos a ver si podemos ponerlos todos a la vez, que no lo sé si se puede. Ahí los tenemos, los tres a la vez. ¿Los escucháis? Sí. ¿Serías capaz de identificarlos por el sonido? No. Pues bueno, eso es cuestión de practicar. Por un lado. Ahora, ¿cuál está sonando solo? El avión zapador. Pero el que es muy fácil es el bencejo, ¿no? Mirad el bentejo. Sí, el bentejo es fácil. El bentejo es muy fácil, es un chillido. Estos son más difíciles. Yo os digo que igual ni siquiera sería capaz de identificarlos. Hay que practicar, ¿vale? Es cuestión de que lo practiquemos. Bueno, la cuarta especie que tenemos es el cuco. Pero este no lo sabemos todos. ¿Cómo hace el cuco? Yo cuando vi el sorzal común, lo primero que dice que era que era un cuco. ¿Y el cuco cómo hace? ¿Cuál es el sonido del cuco? Creo que es el cuco. Cucu. Efectivamente, es esto. Este sí nos lo sabemos todos, ¿eh? Sí. Este, fijaros, es más fácil de escuchar que de ver. Entonces, cuando lo vayamos a apuntar en Spring Alive, sobre todo en septiembre, que es cuando ya están volviendo a África, ahí es cuando nosotros tendremos que no abrir los ojos, sino las orejas. ¿Vale? Para estar atentos. Ahí dice que no. En el cuco no se pueden ver sus nidos porque no se pueden ver sus nidos. Porque no lo hacen. Fijaros el vídeo que os he preparado aquí. A ver, un segundo, a ver si puedo reproducir el que no me deja. A ver. Os digo algo que sea de los cucos. A ver. Me acuerdo que mi profesora de... Cuando hacíamos para los pájaros, que nos dijo que van... Que los padres dejan a sus hijos y hacen otro nido y los llevan a otro nido, se quedan ahí y algo así. Sí, 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 lo estabas diciendo muy bien. Lo que hacen los padres cuco es localizan el nido de otra especie, les ponen el huevo y dejan que esa otra especie les cuide. Lo empollen el huevo. ¿Y cuándo? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo? Pues a mí los padres son un poco malos los padres de cuco. Fijaros, fijaros, aquí tenemos un humedal, ¿vale? Y aquí tenemos un carricero. Es un carricero común que está en un nido. Pero de repente se levanta y dice, uy, ya ha nacido un pollo. Pero resulta que no es un pollito suyo de su especie, sino es el cuco. Porque hace dos semanas antes ha habido una hembra de cuco, una mamá cuco, que le ha puesto el huevo ahí sin que se diera cuenta. Y entonces ahora dice, bueno, pues ya que ha nacido, pues yo voy a tener que alimentarlo. Pero claro, cuando se va el padre o la madre a por comida, el cuco tiene un instinto que, sin pensar, lo que está intentando es tirar los huevos del carricero. Y fijaros, mientras le van alimentando, él espera a que se vayan los padres para intentar quitar el huevo. Y parece que lo va a conseguir, pero no lo consigue. Aunque al final, al final, si no recuerdo mal, por aquí era, aquí, lo tira al agua. Y entonces lo que hace es hacerlo con los otros también. Ahí va con el tercero y finalmente con el último. ¿Vale? Entonces poco a poco él dice, vale, pues ya no tengo ninguna competencia. Ahora, todo lo que iban a comer mis hermanos, me lo voy a comer yo. Porque claro, el cuco es mucho más grande que esta especie. Y entonces los padres se dedican a alimentar a un cuco sin saber que es otra especie. Y entonces poco a poco va creciendo, va creciendo, va creciendo, se va haciendo mucho más grande. Hasta que ya incluso no cabe en el nido, fijaros. Y tenemos este pedazo de pollo de cuco. ¿Qué os parece? Alucinante, ¿verdad? Pero los padres aún así... ¿Se va a caer en el nido? Claro, porque no cabe. Pero aún así los padres le siguen alimentando. ¿Han les quedado a la mamá? De la otra especie, no su propia mamá. Su mamá dejó el huevo ahí, le alimentó. Es decir, la que lo cuidaba. Esa, esa. Esa es la que lo sigue alimentando. ¿Qué os parece? Entonces no hacen nidos, efectivamente. Nos lo decía antes un amigo, ahora que sí, lo decíais por ahí, que no tenía nido. Es gris, es muy fácil de identificar por el sonido, pero no por donde anida. No por donde anida. Y este, de nuevo, igual. Pasa el invierno en África, porque lo que come son principalmente insectos. Y ¿dónde están los insectos en invierno? ¿Qué contienen nosotros invierno aquí? En África, que es donde hace calorcito. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver una de las últimas especies, que es el colorido abejaruco. ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo ha visto alguna vez, una de Jaruco? Yo lo he oído. Ah, sí, en un documental lo vi. Sí. Y lo he oído. Yo, a lo mejor, ni siquiera lo comozco, así que no creo. Pues fíjate, es súper bonito, porque tiene un montón de colorines, cantan así de bien. Me di cuenta de que lo había visto en el documental a ver dónde anidan, que se parece un montón. Se parece un pico real. Sí, porque tiene un pico así muy puntiagudo, ¿verdad? Y fijaos dónde hace los nidos. ¿Os acordáis de otra especie que hemos visto hoy que hace los nidos también en un sitio como este? El abejaruco. El abejaruco es el que lo hace, pero ¿cuál es la otra especie? El avión zapador, pero muy bien, sí señor, el avión zapador hace nidos en las zonas de tierra, ¿vale? Como el abejaruco. ¿Queréis ver un vídeo del abejaruco? Sí. Venga, vamos a ver un vídeo del abejaruco. Aquí lo tenéis, ¿veis? Esto sería el nido, la colonia de nidos, porque ellos no crecen, no hacen nidos solitarios, sino que hacen nidos con muchas más familias. Y entonces lo que se dedican a comer sobre todo son abejas, avispas, hormigas, también comen mucho. Y aquí están los pollitos que se asoman de esos agujeros, mientras los padres van a por los insectos. Fijaos, ahí ha cogido uno y lo está matando, está matando una avispa. Y entonces lo que hace es, una vez la ha matado, se va hasta el nido y se lo da a los pollitos. Otra avispa la mata y se va a alimentar a los pollitos. ¿Qué os parece? Bien chulo, ¿eh? Sí, pero excepto la parte en que mata a los insectos. Ah, bueno, claro, pero es que todos tienen que comer, ¿no? Ya, lo sé, lo sé. Todos tenemos que comer. Y también no me gusta la parte porque se lo come un polluelo, le está dando a uno. Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que las aves son muy listas. Entonces siempre hay uno que come el primero y luego van comiendo a los demás. ¿También mata arañas? Sí, pero sobre todo lo que me va a hacer es el zorro. Mata arañas y avispas, ¿no? Arañas, avispas, insectos sobre todo, pero lo que más le gusta son las abejas y las avispas. Es lo que más le gusta. Me cae mejor ese pájaro. Sí. Bueno. Es que a ti te cae bien porque a ti te picaron alguna vez una avispa o una abeja. Bueno, no me acuerdo, pero mi madre me decía que una vez me picó literalmente en el ojo. Oh, oh, claro. Me pico en un dedo, pero es que yo me lo busqué. La intenté sacar de la piscina y me picó el dedo creyendo que le había hecho daño. Quería comérmela. Técnicamente ellas solo te hacen daño si tú les molestas, si se sienten amigasadas. Eso es, eso es, eso es. Pero bueno. Además, las abejas pagan caro, picarse. Sí, 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 porque se mueren, ¿verdad? Sí. Porque cuando te pinchan se queda el aguijón y ellas se mueren. Sí, sí, por eso nunca quieren picar. Solo pican para defenderse, para defender su colmena. Bueno, pues vamos a por el siguiente. El siguiente es algo más raro porque el siguiente no le vamos a encontrar casi siempre en las costas. ¿Alguien vive en la costa? Yo vivo cerca de la playa de... Qué bien, bueno, pues tú podrás ver este, que es el chorlitejo grande. Yo lo he visto. El chorlitejo grande, fijaros que en verano, por eso tiene aquí puesto el sol, tiene las patas naranjas y el pico naranja, con un collar negro muy, muy, muy fuerte y que se ve muy bien, ¿vale? En invierno se cambia el plumaje, se hace más, se camufla para poder pasar más desapercibido y que no, los depredadores no se lo puedan comer, ¿vale? En la península ibérica, en España, lo tenemos casi siempre en invierno o si acaso cuando van pasando en sus migraciones porque crían en el norte de Europa y luego van bajando hacia el sur y pasan a África, ¿vale? Pero además es que es muy curioso porque hacen unos nidos... ¿Dónde hacen los nidos? En el suelo. En el suelo, en el suelo, en el suelo. Y los huevos se camuflan súper, súper bien. Por ejemplo, ¿alguien me sabe decir aquí dónde están los huevos? Al fondo un poquito. A ver, tú me dices, yo estoy aquí, lo muevo hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí, ¿dónde está...? Hacia la derecha. Derecha, voy hacia la derecha. Tú me dices cuándo paro. No, hacia el otro lado, hacia el otro lado. ¿Hacia la izquierda? Sí. Momento, por fin. Sí. A ver, sigue, sigue. Sigo, sigo. ¿Baja? Bajo. ¿Baja más? Bajo más. Para. Aquí. Un poquito en el río y ahí. ¿Aquí? ¿Aquí? Sí. Eso es lo que tú dices que es el huevo, ¿verdad? Sí. ¿Lo comprobamos si es el huevo? Vale. Espera, yo creo que es... ¿Sí? Yo creo que es a la derecha. Más, me voy hacia la derecha. A ver, tú me dices cuándo paro. ¡Ay! ¿Esto crees que es el huevo? Sí. Bueno, ¿lo queréis comprobar? Sí. Sí. Venga, vamos a comprobarlo. A ver, que voy a poner el vídeo. Un segundo. Vamos a poner el vídeo. Sí. 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 Aquí tenéis ahí. ¡Ya lo veo! Fijaos. ¡Ya lo veo! ¿Sí dónde está? Ya lo vi, ya lo vi. Aquí. Sí, ahí. Aquí está un huevito y aquí está el otro. Nos habíamos confundido. ¿Os habéis fijado qué curioso es? Mira, ya entonces ahora va la hembra, la mamá y hace poco. Me pongo aquí y me pongo a empollar. ¿Qué os parece? Alucinante, ¿verdad? Alucinante, súper bien, ¿eh? Joder, es que se camuflan una barbaridad. Vamos a ver si se vuelve a levantar. Pero creo que me dijeron que ahora la gente los coge. Ah, sí. A mí me dijeron que los cogían y... ¿Sabes lo que ocurre? Que es que estos nidos los suelen hacer muy cerquita de la playa. ¿Y cuándo los hace? Pues cuando estamos en verano. Y en verano hay un montón de gente en la playa, vamos paseando nuestros perros. Los pisan. Y claro, o los pisan o les molestan, entonces no pueden empollarlos. Entonces esos huevos no salen adelante. Y entonces es el problema que tienen. Por eso muchas veces, si habéis ido a la playa, os podéis encontrar con zonas valladas, con unas cuerdas o con unos palos. Y os dicen, no paséis por aquí porque hay nidos de chorlitejo. Ya sea de este chorlitejo o de otras especies de chorlitejo porque ellos necesitan las dunas, ya sea de tierra o de piedras, para poder criar. Así que eso. Vale, pues ¿qué os parece si repasamos todas las especies ya que las hemos visto? Vale. Vale, venga. A ver, venga. Yo os señalo una y vosotros me decís qué especie es. Esta de aquí. El avión zapador. Ventejo. Ventejo, digo por ahí, ventejo. El avión zapador. ¿Cuál es el avión zapador? El que está... No. Este es el avión zapador. Muy bien, muy bien. ¿Y este es el cuco? No. Ese es la siguiente. El cuco está en total a la izquierda. Ahí abajo. Este, muy bien. ¿Y este de aquí? El chorlitejo. No, el chorlitejo, acordaos que es este. La de Jaruco. La de Jaruco, muy bien. ¿Y esta de aquí? Golondrina. La golondrina. Pero si ya os las sabéis todas. Vamos, ya podéis salir y ver todo lo que podáis en la calle para luego apuntar el día en el que lo habéis visto y con ayuda de papá y mamá apuntarlo en el ordenador. ¿Os parece? Sí. Vamos a repasar. Esta de aquí. Golondrina. Muy bien. Este de aquí. Vencejo. Vencejo. Este de aquí. El avión zapador. Avión zapador. Avión zapador. Muy bien. Muy bien. Este de aquí. El chorlitejo. Chorlitejo grande. Muy bien. Este. El cuco. El cuco. Muy bien. Oye, pero tenéis... Hay más gente por ahí. Seguro que más tenéis que decir... Podéis participar. El cuco. Este de aquí. El abejaruco. Sí. Bien. ¿Y esta de aquí? De muña blanca. La chichuela. Muy bien. Muy bien. Ahí he oído otra voz nueva. Muy bien. Pues nada, chicos. Muchas gracias. Yo solo puedo nada más que agradeceros. Y ya, que sabéis todo lo que sabéis. Os animo a que os metáis en la página Spring Alive. Y que podáis ir apuntando a las observaciones. Que podáis ir jugando. Porque hay un montón de juegos. Pero no solo en la página Spring Alive. La que os ha comentado mi compañera Laura. El clubaventureros.org. Ahí tenéis talleres para poder hacer nidos. Para poder hacer caretas. Posavasos. Un montón de cosas. Tenéis juegos. ¿Cómo se llama? Clubaventureros.org. Y además tenéis el blog. Que es lo que os decía mi compañera Laura. Y una revista súper chula. Que sale cada tres o cuatro meses. Sí, a mí me la... Estoy suscrito. Ayer mismo me llegó una. Pues entonces lo que tenéis que hacer. Es todas las aventuras que os pasen. Escribidlas. Escribidlas. Y se las mandáis a Laura. A aventureros. Arroba. SEO. RG. ¿Vale? Se ha pintado algo. O pintarlo. O incluso fotos. Se las mandáis. Y les contáis lo que habéis visto en esa foto. O lo que habéis dibujado. Y entonces eso va a aparecer en la revista. O incluso en la página web. Con vuestro nombre. ¿Qué os parece? Sí. Me estaría bien. Bueno chicos. Pues nada. Pues chicos. Chicas. Las voy a dejar de compartir. Y ahora vamos a las preguntas. A ver. Venga. Preguntas ya del final. Mario quería preguntar. No. A ver si se me ocurre alguna. Yo quiero enseñar algo. Ala Tristán. Te veo que has hecho un dibujo. Hablo. Sí. Del Club Aventureros. Qué chulo. Sí. Qué chulo. Sí. Un momento que voy a poner una cosa. Y el deseo. Sí, sí, sí. A ver. Qué chulo Tristán. Qué guay. Más cosas. Más ideas. Más preguntas. Más preguntas que tenéis. A ver, Guillermo. No, sí. Te iba a decir que me tengo que ir. Ah, bueno. Vale, vale. Mira, me preguntan. ¿Cómo distinguiré entre macho y hembra de golondrina? ¿Por la cola solamente? Pues sí. Y la cola principalmente en el macho suele ser mucho más alargada que en la hembra. Pero a veces es muy sutil la diferencia porque el macho suele ser, fijaros, es una cuestión de que los machos con la cola más larga son los machos que son más atractivos. Ya voy a decir que te voy a enseñar una cosa. Vale, vale. Espera un momento, chicos, que estoy contando lo de la cola de la golondrina y ahora os voy dando paso, ¿vale? Entonces, la cola de la golondrina, cuanto más larga es, más atractiva es el macho para la hembra, ¿vale? Entonces, por eso normalmente hay machos con la cola cada vez más grande. Pero hay machos que, pues, tienen la cola más pequeñita o porque les haya pasado algo o porque directamente yo la tiene más pequeñita y son muy parecidos a las hembras. Entonces, a veces la diferencia es muy sutil, pero no es difícil de identificar el macho de la hembra. A ver, ¿quién me quería enseñar algo? Yo. Mario. Mario. Sí. Dime. Pero es que la cámara no se activa. A ver, espera. Pregúntale a papá o mamá si te la puede activar. No, me dijeron que no. Ah, vale, pues entonces nada. Bueno, yo quería enseñar un libro que me regalaron mis primos. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el libro? Todos los loros del mundo. No me digas, y están todos los del mundo. Los descubiertos hace unos años, sí. A ver, mira, te lo voy a poner yo aquí todos los loros del mundo. Lo voy a buscar yo. Yo tengo una pregunta. Venga, dale Tristán. Ah, dos preguntas. Primero que si los coches y las montas hacen mal a los bajos. Pues depende por donde pasan, pero sí, normalmente sí. Por un lado emiten contaminación, ¿vale? Y por otro lado... Y por otro lado... A veces atropellan. Ese es el problema. Ese es el problema, que a veces atropellan. Yo tengo también otra pregunta. Esta es mi pregunta. No sé. Venga, última ronda de preguntas. Es una cosa... No sé, tiene que ser un primo de la huracan, no sé. Aquí, creo que aquí, tiene una cosa negra. Sí, sí. Es un poco... No es tan cura. Ajá. Es un poco... Gris. 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 A ver si va a ser una corneja. ¿O una grajilla? ¿Una corneja o una grajilla puede ser? ¿Tú no crees que pueda ser una corneja o una grajilla? ¿O un mirlo hembra nos dicen también? No creo porque aquí tenía negro o así. A ver si te parece que puede ser esto. A ver que te lo voy a poner. ¿Cómo habéis dicho los nombres? Corneja. ¿Puede ser esta? A ver, te la voy a enseñar. A ver si lo pongo... Dime si puede ser esta. No, 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 no. Nada parecido. ¿No es parecido? Algo como una huracan. ¿Y no puede ser este? No. Ese, ese no es el... Es lo cual. ¿Una graja? ¿Pon una graja? ¿O una graja, a ver? Podría ser o incluso... Graja, he visto. Graja tenemos... Una graja tenemos en esos árboles que os digo. Ay. ¿Una como esta? A ver si... Esta. ¿Una como esta? No, el otro nombre que dijiste antes. Dije una corneja o una grajilla. No, no. A ver si es una grajilla. No, 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 no. No es como esta. No es esto. Perdón. Es algo a mí... A mí me parece como un primo de una huracan, pero no creo. No sé. Bueno, pues tú lo que tienes que decir es... A lo mejor es un animal que se ha cruzado con otro y fuese una especie que no está registrada. Puede ser, pero lo ideal, Tristán, es que sigas mirándola y que si puedes hacerle una foto un día, le hagas una foto. Y lo mires con una guía. Es que el problema también es que no la veo mucho. Bueno, pues ahí hay que estar atento. Cuanto más atento estés, más posibilidades tienes de verlas. Sí. ¿No? Una cosa. Una cosa. Bueno. Chicos, chicas, vamos a... ¿Encontraste el libro de todos los logros del mundo? Sí. Mira, te lo voy a enseñar para ver si es este, para que lo vea todo el mundo, ¿vale? Todos los loros del mundo. Sí. A ver si... Este de aquí, ¿no? El que sale una lapa roja o... Sí, ese. Este de aquí. Ese, 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 ese. Bueno, pues nada, pues un libro. ¿Tú lo recomendarías? ¿Te gusta mucho ese libro? Es que es para cuando vea un loro, puedes buscarlo. Claro. Pues lo que tienes que hacer es ahora intentar coger algún libro que sea de todas las aves del mundo. Para que no sean solo loros y así vas a poder... Este libro me... Es que me lo regalaron mis primos, que lo tenían desde hace mucho tiempo. Anda. A mí me lo evito, ¿eh? Pero creo que les gusta como yo romper las etiquetas del precio. Ah, vale, vale, vale. Bueno. Tengo una... Venga, la última, Tristán, cuéntame. Sí, que en las vacaciones del verano, pasábamos por un sitio, por un patio. Sí. Y... Y... Y había un loro muy grande. Ajá. Qué bien. Y os gustó. Y lo viste y le has visto muchas fotos. Bueno, chicos, chicas, vamos a acabar ya. Miguel Ángel tiene una pregunta. Ah, vale, dale, Guillermo. Miguel Ángel. Que es que me tengo que ir ya. Ah, vale, pues nada, nada, nada. Muchas gracias a todos, gracias a todos. Nos vamos ya a todos. Muchas gracias. Nos vemos en otra. Cuidaros. Adiós. Adiós. Adiós, gracias. Adiós, gracias. ¿Cómo se sale? A salir, arriba a la derecha. Adiós, gracias. A la derecha. No, no.